Vamos allá. Y déjenme invocar. Vale. Eso de ahí arriba no da buena espera. Vamos allá de feo. Oh. Ah, me quedo ya. Saco. Ahí, las nármelas en botón de olas. Ah. Bueno. Y ahí tenía que haber girado a la derecha o a la izquierda. No hacia atrás. Igual incluso adelante. Bueno, me dejo aquí. Bueno, la verdad es que no la había visto. Ya está todo esto. Todo esto. Esto lo tengo bien, ¿no? Sí. Vale. Otro intento. Buah. Buah. Menudo combo. Mucho. Buah. 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 me deja por el costo ya, que raro, se me podría probar como mucho los Diables, pero estaba a nivel 1, o sea que tampoco. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios Supongo que esto no lo verás nada ¿Qué? ¿Hay otra? ¡De coño! ¡Que son dos! ¡De coño! ¡No! ¡No! ¡Dale las páyanas de regla! ¿Dónde están las aulas? ¡No! ¡Las ropas! ¡Me veo! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Me llevo aquí! ¡Me llevo aquí! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Que son dos! ¡Son dos! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Me siguen dando principalmente físico, así que no sé muy bien cómo afinar aquí. Tendría que... centrarme... en darle duro con magia. Antes de que baje el otro. ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE! No estoy muy seguro de que la tía no rinda. Así que voy a ver cómo está. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Igual no era tan mala idea. Voy a... Voy a agarrar con este héroe. No sé. No, no. No, 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 no. ¡Uf! Ahí viene la tía. Ya están los dos puntos. No, 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 no. ¡Uf! No... Ahora me resté. La realidad es que hay que ser toda. No, tengo que para esquivar. ¡Uf! ¡Uf! Vale, ese turno, uno tira a veneno y otro ataca parece, el tema es que tampoco puedo quedarme sin recursos para uno, o sea, luchando contra uno y luego matando a otro de la mano. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y... ...por favorame... ...on elastis... No va a ser, no va a ser No, 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 no Vale Iba a considerar el mundo mejor Pero aún así, insuficiente Y desde aquí no puedo ir a la superficie Y desde aquí no puedo ir a la superficie No puedo ir a la superficie Ah, bueno May the golden oar Eso está bien No puedo ir a la superficie 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 Ah, esto es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, vigor. Cuánto me sube? 30 de vida. No es tanto una cuestión de daño, sino una cuestión de poder lanzar más hechizos. Y sin cansar. Que igual llega la resistencia a 100 por tener un número así redondito y tener un poco más de carga. Era buena idea también. Bueno, voy a seguir subiendo esto hasta llegar a 50. Y luego voy a ver por dónde sigo. Bueno, pero no solo en 10.000 aún. No solo en 10.000 aún. Bueno. No, aquí no era. No, aquí no era. Vale, piedras no me ofreces. Pero tienes arcos rónicos que seguro que me vienen bien para estos intentos. y luego, como voy a perder eso sí o sí, nos pierdo también un arma por coleccionismo. Vale, vamos allá. Y ahora que estamos en modo Super Saiyan. Vamos a movernos. Acá. Vamos allá. ¿Qué pasa? 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 No, venga ya ¿Qué pasa? 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 No jodas que... Vale, guay, me acabo de escapar Así no me deje invocar Bueno, pues nada No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh Ah, guay, una, no Primero si te pones a tomar eso. Bueno, era como siempre. Si llegamos a más o menos la hora y no ha caído. Lo dejamos para otra vez. A ver, a ver, cositas. Esto va aquí. No sé si meterme. No, esto no loco. Esto va a pensar en algo que me aumentas. Esto va a pensar en algo que me aumentas la vida por tiempo. No, esto va a pensar en algo que me aumenta. No, esto va a pensar en algo. No, no me ha caído en algo. Lo voy a necesitar en algo que me ha quedado. Estoy guayando con mucho.. A ver, no me fallo, basta, bueno, no tan mal, no suena bastante, vale, ahora usamos este, y usamos este, y a ver que sale. Cabeza. Bueno, voy a ir abajo del otro Debe dar la razón de eso ¿Qué pasa con la marioneta? No sé nada No, no sé nada Está muy poco daño Pero lo voy a comer Pues están chobetas ¿Qué pasa con la marioneta? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no sale, pues ya buscaré qué demonios hago para la próxima. No. 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 No.